Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Mesa, profesor de matemática, Liceo Francisco Tello González. ¿Cómo están? Confiado en que todos se encuentren bien junto a su familia. Voy a dar algunas instrucciones referidas a esta guía, la guía número 8, que tiene como nombre Guía Integrada Colaborativa de las Asignaturas de Educación Física, Ciencias Naturales y Matemáticas. El objetivo es, uno de ellos es que ustedes puedan ver la relación que existe entre los contenidos y las distintas áreas de aprendizaje. Y además, para que ustedes tengan la posibilidad de no imprimir tanto material y puedan trabajar en conjunto, tres asignaturas a la vez. Aquí se abordan tres objetivos de cada una de las asignaturas. Lo importante en esto es que lean atentamente los contenidos planteados y luego desarrollen los ejercicios propuestos para cada asignatura. En ciencias naturales tiene que ver con Darwin y la selección natural, contenidos con imágenes y, por supuesto, con bastante color que le indica de forma llamativa leer cada documento. Aparte de eso, se indican algunos cuadros para completar, que son estos dos. Y, por supuesto, algunas preguntas de completación para que, conjuntamente con los contenidos y la comprensión lectora de cada uno de estos textos, puedan responder. La siguiente parte tiene que ver con matemática, la definición de función exponencial, en la cual también tiene, y más adelante lo vamos a ver, en relación a crecimiento poblacional y otro tipo de temas relacionados con la asignatura de ciencias naturales. Aquí aparece la definición de función, algunos ejemplos relacionados con la función f de x igual a 2x y su gráfico. Posterior a esto, tenemos algunos ejercicios, ahora también una función exponencial, donde cada uno de esos elementos hay que reemplazarlos en el exponente y luego calcularlo. En el área de educación física, se menciona variedades de entrenamiento, algunos contenidos relacionados con lo mismo, la periodicidad, la interdependencia, la variación de la carga, y nos lleva a una progresión. Ahí se explican los ejercicios y, por supuesto, hay un link que les puede servir que está en YouTube. Eso es lo general que les puedo explicar, esperando, obviamente, que estén todos bien. Si hay duda o consulta, las pueden enviar al correo indicado en este recuadro de la profesora Cati Díaz, el profesor Andrés Gómez, y que les habla Luis Mesa. Que tengan una buena semana y un abrazo a la distancia. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.